La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 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 Tras los hechos, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado acompañó a la diputada Medel a la salida en rumbo, presuntamente al Ministerio Público. Los demás legisladores de Morena se abstuvieron a dar declaraciones hasta que la misma legisladora de Morena hable ante los medios sobre lo sucedido. Por confusión Valeria Cruz Medel fue asesinada ayer mientras se ejercitaba en un gimnasio ubicado en la calle Belisario Domínguez, a un costado del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza, Veracruz. La joven tenía 22 años de edad, era originaria de Coatzacoalcos y estudiante de Medicina de la Universidad Veracruzana, V. La víctima quedó sobre el suelo, entre aparatos para realizar ejercicios. Ella vestía sort azul, blusa negra y tenis. Para médicos no lograron reanimar a la joven. También fue asesinada a otra joven, quien igualmente se encontraba en el gimnasio. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares En el que presuntamente llegó al gimnasio para asesinar a Valeria Orasantes, el financiero Yaris Tegno.